Chocolate o ganache para sus churritos. Así es que vamos a poner en una ollita, vamos a prender el fuego y vamos a poner una taza de crema de leche fresca. Y vamos a sacar todo lo que está por acá. Y lo que vamos a hacer es prenderlo a fuego alto y vamos a hervir esta crema de leche. Una vez que hervió bastante, la apagamos y le ponemos chocolate cortado en pedacitos. Vamos a poner esta espátula, vamos a mover y se va a derretir. En este momento le ponemos el sello de oro y miren cómo va tomando color nuestra salsa. Y a este punto le ponemos cuatro cucharaditas de azúcar blanca. Una, dos, tres, cuatro y le ponemos dos cucharadas de glucomiel o el endulzante, la mamadera de los bebés que esto es lo que va a hacer que le dé brillo. Una y dos. Y a este punto tomo mi batidor de alambre saco la espátula muevo bien y con el calor que tiene mi salsa que ha estado bien caliente con el calor que ha hervido la crema queda una salsa de chocolate estupenda y miren el color y el brillo. Y con esto pueden comerla encima de helados con sus churritos pintar su chifón de vainilla con chifitas de chocolate y acá con esta cuchara van a ver cómo queda, miren. Limpiecita, súper brillosa y lista para comer. Y una recomendación cuando ustedes la guarden en la refrigeradora se va a poner sólida por el hecho de tener chocolate de tener sello de oro y porque tiene productos que va a hacer que se pongan un poquito sólidos. Si se pone sólida su crema de chocolate simplemente la ponen en una ollita como esta o en el microondas y van a conseguir miren esta textura de una salsa de chocolate impecable. Cualquier consulta estamos aquí en el Facebook de Blanca Flor para responderle cualquier pregunta y esta es su salsa de chocolate o ganache de chocolate bitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!